Te llevo el radico, todos saben que hoy es Lady Night Te están diciendo, baby, saca a esa perra a pasear El que quiere ese culo, hoy va a tener que gocear Ella calladita, no está en frontear La de pie se cruce, no está fácil de buquear Yo la conozco a ella reserva, nunca he salido con un extraño